¡Suscríbete! 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 Tal vez envíe algunos a enjarjar de vuelta al Valhalla por si acaso. Siempre es bueno divertirse. ¡Oye! ¡Lo lograste! Ya era hora. Tengo todo preparado. Ahora solo debemos subir a la forja. ¡Falky! ¿Seguro te gustó venir aquí y soltar al viejo fiel? ¡Qué premio resultó ser! Bastante bueno a la hora de robar mi cocina, eso sí. Será mejor acabar con esos nidos o esto se protegirá en ciudad. ¡Ojo! ¡El viejo Brock ha rescate! ¡Estos cabrones! ¡No me extraña que cierren las puertas! ¡Hey! ¡Vengan todos por mi mocos! ¡Espera! ¡Casi lo tengo! ¡Allí! ¡Bueno, adelante! No me acostumbro a ese truco. Los locales están por delante. Actúa civilizadamente para no alertar a nadie. ¡Ah! ¡Ya basta de quejarse! Te vi muchos bebés de mamita chupanívoras con equipo protector. ¿Que nunca antes vieron una leyenda en persona? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso no es lo que está mal aquí, ¿no? ¡Esos feos ojos hicieron un nido en los cables! ¡Debemos encontrar la manera de subir y quitarlos! ¡El viejo Brock al rescate! ¡Bien! ¡Bien! Parece que esa rueda de allá arriba abre la puerta. No hay forma de subir hasta allá ¿Por qué no buscas saber si hay alguna forma de hacer subir este elevador? No hay forma de subir este elevador No volverá a bajar hasta que nos ocupemos de ese nido de ahí arriba Vamos, tratemos de acercarnos No hay forma de subir este elevador No hay forma de subir este elevador No hay forma de subir este elevador Ahora sí Espera, ya voy Hermano, ¿te diste cuenta de que los enanos del campamento se alarmaron al doble al ver a Brock en vez de a ti? Parecían sorprendidos Bien, ahora puedo girar la manivela y tapar ese geyser Solo dame la señal cuando entres Ahora Me encargo Y asciende Tenemos que detener a... ¿Tienes? Mira por ahí, encuentra un ángulo Bueno, ¿qué no es eso lo que haces? Gírala Entendido Vuelve a girarla Si el ángulo que necesitaras estuviera ahí abajo Ya lo habrías encontrado Ah, prometedor Una vez más Otra vez Oye Ya resolví lo de la manivela Tú ocúpate de lo otro No 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! Eso abrió la puerta, pero tienes que estar aquí para usarla, ¿entiendes? Oye, ya resolví lo de la manivela. ¡Tú ocúpate de lo otro! Oye, si el ángulo que necesitaras estuviera ahí abajo, ya lo habrías encontrado. Perdón, eso abrió la puerta, pero tienes que estar aquí para usarla, ¿entiendes? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, ¿quién es? ¡Eso es! ¡Puesto en el blanco! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡La señora nos espera! ¡Hey! Tengo otra adivinanza. ¿Qué se hace más grande cuanto más le quitas? Bueno, veamos. Algo abstracto, espero. ¿Apetito? No, eso no funciona. ¡Tocó el muñón! No, no es inteligente. Majadero. ¡Oh, qué abrupto! Creo que voy a tomar un poco para la señora. ¿Tomar qué? ¿El viento? No, idiota. ¡El sonido del viento! ¿Cómo? Observa y aprende. Verás, la magia enana tiene que ver con lo intangible. La relación entre lo que puedes tocar y lo que no. Se trata de entender. ¿Entender qué? La naturaleza de algo es más importante que su forma. Espera. Vuelo problemas. ¡Tú, sí! ¡Golféale de una vez! Así que, esta señora... La señora de la forja. No hay ninguna altura más mágica en todo el reino. Es por eso que siempre quise conocerla, desde que tenía la altura de una noken. Pero Sindri creía que era mala idea. Decía que yo era demasiado tosco. No obstante, hoy al fin llegó el momento. ¡Wow! ¡Se me puso la piel de gallina en los cuanetes! Oye, Brock. Nunca te he visto tan... ¡Devente! ¿Estás nervioso? ¡Cállate! ¡No! ¡Vete a la mierda! ¡Vamos, Palibucho! ¡Gira la manivela y hagámoslo! No funciona. ¿Eh? ¿Qué es esta vez? Quítate de mi camino. Déjame ver. ¡Ah, mierda! ¿Tengo que arreglar todo en esta maldita ciudad? Voy a necesitar un par de cositas. Vamos. ¡Vaya! Este lugar está muy descuidado. Es irrespetuoso, en serio. Necesito esa hacha nuestra para ir a besar ese material de allá. El material plateado puntiagudo. Ya lo descubrirás. Esta señora, ¿qué hace? Bueno, ya lo averiguaremos, ¿no? Pero si dice esto, si tenemos mucha suerte, nos dará su bendición. No se la da a cualquiera, pero cuando lo hace, es todo un espectáculo visual. ¿El hacha? Bueno, ese proceso en particular fue toda una odisea. Tal vez te cuente esa historia algún día. Faye es la única que entendió mi sentido del humor. Era una mujer bastante buena. Aparte de su buen gusto por los hombres, claro. Ahora, necesito un poco de bronce sobre toda esa madera estropeada. En aquella época, me obsesionaba tanto con intentar ser el mejor, que trabajaba hasta caer retido. El tiempo pasa y hay menos que demostrar. Aprendes a mantener tu propio ritmo. Guarda tu esfuerzo extra para cuando sea personal. Como para cuando por fin puedas mostrarle a la señora quién eres. ¡Vaya! ¡Sí que olvidaste rápido ese acertijo! No renuncio a nada. Se hace más grande cuanto más le quitas, ¿no? Así es. Lo tengo. Es el deseo. ¿No? ¿Cómo que no? El deseo solo crece cuando te quitan lo que deseas. Bueno, no es perfecto. Pero escuchemos tu respuesta. No lo adivinarás tan fácil. Muy bien. Volvamos al trabajo. Una manivela más que girar y para la forja. No veo ninguna forja. No se ve la forma de una forja. Pero vamos a la naturaleza de una. Casi le entiendo. Por un momento. Todo bien. ¡Gírala! ¿Dónde está la forja? Aquí viene. Yo... 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 Y... Yo... 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 La sangre de un dios ¡Dale tu mano! La sangre de un dios ¡Gracias! ¡No me fretan! ¡Casi lo olvido! Señora, sería un honor si lo bendice para nosotros. ¿Estás, eh... ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué mierda fue eso? ¡Actúa como si yo no estuviera aquí! Las sirenas no le hablan a nuestros cuerpos corpóreos. Le hablan a una parte de nuestra alma. Una parte específica. Que quizás te falte. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Sinri, mentiroso come mierda! ¡Lo sabía! ¡Me morí! ¡Mierda, me morí! ¿Qué mierda quieres? Necesita una bendición. ¡Sí! ¡La que debería darnos la bendición acaba de largarse hacia las algas! Necesita la bendición de un gran herrero. ¿Qué? No, no, yo no puedo bendecir una mierda. No tengo los pedazos de mi alma. La bendición no significaría un carajo. Es la naturaleza de las cosas la que importa, no su forma. está bien. Que esta arma golpee con fuerza. Que sea ablandida con sabiduría. que halle el reposo cuando su trabajo esté hecho. Volvamos a casa. Ahora sabes que no puedo dejar que te lleves a la nueva chica a casa sin darle un giro. ¡Mira! 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 ¡Mira!